Bueno, la subdirección docente está inmersa en los cursos de verano este año, con un total de 98 cursos que se van a desarrollar en todos los municipios y en combinados deportivos, que en el mes de julio vamos a tener un total de 51 cursos y en el mes de agosto 47 cursos. Estos cursos se van a desarrollar en dos horas, es decir, en las dos sesiones de trabajo, en la mañana y en la tarde. Que las principales temáticas que se van a desarrollar, se van a desarrollar por los diferentes procesos, es decir, educación física, cultura física, recreación y deporte, que las principales temáticas son beneficio de los ejercicios físicos para las embarazadas y adultos mayores, la orientación por medios naturales, el sistema de ejercicios con y sin implementos para los obesos, rescate de los ejercicios físicos aeróbicos para fortalecer los diferentes planos musculares, regla de arbitraje para el béisbol, fundamentalmente en el plan turquino o zonas intencadas, regla de arbitraje del fútbol, fundamentalmente también en el plan turquino y zonas de difícil acceso, gimnasia musical aerobia, regla de arbitraje de deportes de combate, regla de arbitraje de la bola criolla y metodología para los festivales recreativos. En los combinados deportivos, en las direcciones municipales se pueden comunicar todo el personal, es decir, no solamente los profesores del INDEL, sino todos los compañeros que estén, que quieran participar de las comunidades, de los centros de trabajo, pueden dirigirse a los combinados deportivos y a las direcciones municipales para su inscripción en la última semana de junio.